Son las doce y nueve minutos del mediodía y comenzamos esta jornada de oraciones por nuestras intenciones especiales, de manera especial hoy que contemplamos los misterios dolorosos. Amén. Los misterios que contemplamos durante esta parte del Santísimo Rosario son los misterios dolorosos. Colocamos en manos también de nuestra Madre del Cielo, bajo la vocación de Nuestra Señora del Valle y Nuestra Señora de Cormoto, cada una de nuestras intenciones. El Señor las escucha y sabe muy bien cuáles son. De manera especial oramos por el Papa Francisco, Nuestro Obispo Mario Moronta, su visita también al Papa, por las intenciones de Nuestro Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala, también la de todos nuestros sacerdotes, por su salud. Seguimos orando por Radio Natividad, Nuestra Emisora Católica del Táchira, por Casa de Oración, que arribará en los próximos días a sus catorce años de presencia aquí en el Táchira. Por la paz social en Venezuela, por la paz entre Rusia y Ucrania, por la salud y restauración universal. Para que pronto podamos nosotros hacer de este mundo un lugar mejor, dejarlo también a las próximas generaciones. Contemplamos el primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto Gexemaní. Señor Jesús, mira cuánto se sienten angustias, tristezas y depresiones. Ven a su alma sumida en la oscuridad. Tú quisiste asumir la desolación de todos los redimidos. Socorrenos y fortalécenos para aceptar en paz lo que nuestro Abba nos manda en las horas de Gexemaní. Amén. Tenemos a nuestro primer oyente en línea. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Dios le bendiga. Amén. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Emilia. Emilia, comienzo yo con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios me la bendiga y la haga una Santa Emily. Y al igual que Emily, usted puede marcar el 076-134-1316-62 para nuestro segundo misterio doloroso que contemplamos, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, luz de la verdad y fuerza de los que actúan con justicia. Asiste a los gobernantes, legisladores, jueces y comunicadores y dirigentes sociales. Otórgales de tu gracia para que no pisoteen nunca la dignidad de sus hermanos. Antes sean veraces y responsables servidores de los pueblos, en especial de los más desvalidos y pobres. Amén. Recibimos también a nuestro siguiente oyente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Daniel Duque, de Palmira, Guásimos. Daniel, vamos a contemplar este segundo misterio. Comienza con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Especialmente a las más necesitadas, por tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias, Daniel. Que el Señor le bendiga, lo santifique también. Y al igual que Daniel, usted puede marcar el 076-1343-16612 para que nos acompañe en la segunda decena, en este tercer misterio, en el que contemplamos a Jesús, que es coronado de espinas. Cristo Jesús, en nuestra sociedad se causa sufrimiento a muchos inocentes. Que tu brazo poderoso los proteja. Que tus manos, de buen samaritano, curen sus heridas. Que tu mirada de ternura reestablezca la serenidad de sus corazones. Amén. Tenemos a nuestro oyente en línea. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Flor Casanova de Colón. Flor desde Colón, Flor. Comenzamos con el tercer misterio. Comienzo con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, sea tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Mi pecado ni nada concedida. Oh, buen Jesús. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Salgado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Gracias, Flor, desde San Juan de Colón, a través de la 95.7 FM. Como Flor, usted puede marcar el 0276-343-1662. Avanzamos en esta meditación de Santo Rosario, contemplando la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, con el misterio doloroso, el cuarto, Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas. San Juan Apóstol y Evangelista, en la última cena, reposaste en el pecho de Jesús. Escuchaste latir su corazón dispuesto ya al sacrificio y al golpe de la lanza. Pide vigor inquebrantable para los enfermos y encarcelados, para los que no tienen trabajo ni pan, para los solitarios y los ancianos, para todos los que sufren. En la vida cotidiana y en los trances más difíciles, ayúdanos a hacer para ellos otros tantos irineos y verónicas. Amén. Tenemos a nuestro siguiente oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María, de aquí de Tariva. Desde Tariva, María. María, comenzamos con la meditación de este cuarto misterio, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos de gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias María por estar con nosotros desde Tariva. Que el Señor le bendiga, le santifique y le acompañe siempre. Avanzamos ahora a nuestro quinto y último misterio doloroso. La crucifixión y muerte del Señor. Madre del Calvario, que la sangre de tu Hijo no se derrame en vano. Dios mío, educa nuestra fe para responder a ese amor sin condiciones. Que todos los cristianos entremos en el dinamismo reconciliador de Cristo. Que día a día oremos de verdad el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Transfórmanos en instrumentos de reconciliación en la familia y en el trabajo y en la iglesia y en el mundo entero. Amén. Recibimos a nuestro oyente línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Agustín Pérez desde Santa Ana. Ah, Agustín. El niño Agustín, el niño de Radio Natividad. Agustín, vamos a contemplar este último misterio, la crucifixión y muerte del Señor. Señor, comienzo con el Padre nuestro. Padre nuestro. Señor. Sí, Señor. Comienzo. Sí, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, es tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y lívanos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida, en la muerte, ampáganos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh buen Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Agustín, ¿nos acompañas en la ejaculatoria finales? Sí. Sí. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto. Haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante su Santísimo Parto. Haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto. Haznos, Señora, mansos, humildes y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos... Hijo de Eva, a ti suspiramos, y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada vuestra, vuelve a nosotros, estos tus ojos misericordiosos. Y después de este entierro, muéstranos a Jesús, fruto enditro, o clemente, o piedosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos a alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad misericordia de nosotros, Trinidad de Santa, un solo Dios, ten piedad misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores de la Fe, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina Asunta a los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, hoy en su natividad, nos ayudes a vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este rezo del Santo Rosario. Ya viene aquí, en Radio Natividad, en la FM, la FM de Dios, y en natividadetv.com, el rezo de, ah no, la participación de la Santa Eucaristía, les encomendamos en el altar del Señor. Somos Radio Natividad, somos la voz de Dios, y ustedes son parte de Él.